Música Su, 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 suumba Ya se formó Ya se formó el desorden Agarra una mano, levanta la otra Mira a los ojos y vamos a ver el paso de la rueda La rueda, la rueda, la rueda, la rueda La rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Sí ¡Vamos! No vale, seguimos ¡Suscríbete al canal!